Tú que subes a YouTube, bueno, todas tus inquietudes, todos tus pensamientos, hablas de todo un poco. No sé si te condiciona de alguna manera que todo el mundo sepa qué piensas de todo. Hombre, es muy cierto que al final los que subimos nuestro contenido a esta plataforma, que es YouTube, nos autocensuramos, por decirlo de alguna manera. Contamos la parte que queremos. Entonces, yo no creo realmente que publique todo. Y sí que me parece que justo por el caso que estaba viniendo a cuento, que en algunos casos, pues obviamente, lo peor que podríamos hacer sería sacar el móvil o la cámara para grabar algo que está pasando, pero en otros podría ayudarnos bastante porque al menos habría pruebas de ciertos asuntos, como yo que sé, abusos, maltratos a animales o yo que sé, mismamente violencia de género. Pero gracias a muchos vídeos hemos podido saber qué persona era, qué pasaba. O en mi caso en concreto, que también tengo un vídeo subido en mi canal donde hablo al respecto, del caso del bullying. Yo sufrí acoso escolar durante 12 años de mi vida y no existían en esa época ni las cámaras ni los móviles de última generación. Entonces, tuve que pasar por una etapa en la que había que demostrar eso que había pasado y tuve que sufrir esos acosos constantes hasta que se pudo demostrar que era real. Entonces, yo pienso que en esa etapa, si alguien hubiese podido grabar todos esos asuntos, sí que hubiese servido de ayuda, pero claro... Hablas de subir ese caso tuyo, esa experiencia que imagino que lo habrás hecho también para ayudar a los que puedan estar en tu misma situación. ¿A ti te ha ayudado? Sí, sí, lo cierto es que sí, porque siento que al menos el hecho de que a mí me hayan hecho bullying ha servido de algo, que no se ha quedado ahí, porque yo lo he sabido superar, pero escucho a diario casos de chavales jóvenes que se suicidan o de gente, yo que sé, casos transgénero o violencia a los homosexuales, temas así, pues gente que no puede con ese tema. Entonces, a mí me parece bastante relevante compartir mi experiencia, que sepan que no están solos, que le pasa a todo el mundo, que puede salir. Es como un mensaje de fuerza y de decirles que no lo están haciendo mal, porque llega un momento en el que se autodestruyen y se empiezan a pensar que lo merecen. Maite, este es un ejemplo muy positivo, ¿no?, de la utilización de las redes sociales. Sí, hay un porcentaje además muy importante de chicos y chicas que sufren tanto el acoso presencial cara a cara, como el que ella decía, como el que ahora está de moda, que es la utilización de las tecnologías, de la comunicación y de la información para hacerlo. Diríamos, sintetizando un poquito los datos que tenemos de las investigaciones, entre un 2 y un 10% de chicos y chicas sufren acoso presencial cara a cara, y entre un 1 y un 8% en los distintos estudios ciberbullying, ciberacoso. O sea, el porcentaje de víctimas, el porcentaje de cibervíctimas es muy digno de consideración y las consecuencias son muy graves. Como comentaba Iseá, todos los años tenemos un goteo de chicos y chicas que se suicidan, que es la situación, diríamos, más extrema, producto de que ya no soportan más la situación de acoso frente a la impotencia de no poder controlar esa situación de victimización que están sufriendo. Y hablamos de ese extremo, pero hablamos de que hay cantidad de personas adultas que hoy están en las consultas de los psicólogos con problemas de ansiedad, de depresión, con baja autoestima, producto del acoso que sufrieron en la infancia y en la adolescencia. O sea, es un problema muy grave, con consecuencias muy graves, no solo llegan los suicidios, sino trastornos, diríamos, psicológicos muy importantes que perduran a lo largo de la vida. Y desde luego que la sociedad, la escuela, la familia, debe tomar partido y tomar medidas para tolerancia cero al acoso y la intimidación. Julio, muy brevemente, que vamos a ir al teléfono. Sí, además hay una cosa que está clara, lo que están haciendo, esto es algo que existe de toda la vida y lo que están haciendo las redes sociales es ese altavoz, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos que las redes sociales es algo virtual, que lo único que tenemos que hacer es cerrar el ordenador, la tablet o lo que sea, y entonces eso pasa. Pero es algo que ha ocurrido toda la vida, lo cual las redes sociales lo que están haciendo es altavoz y pasarlo a todo el mundo para que sea más... Sí, que el acoso se ha existido siempre, pero este acoso es nuevo, o esta forma de acosar... Y ahora somos más conscientes de ellos, porque igual antes no se hablaba de esto, ahora ya se habla. Y estas redes sociales lo que hacen es difundirlo como la pólvora. Esto es así. ¡Gracias! ¡Gracias!